Todo lo que hoy me queda poniendo Lo que vuelvo es que me niego a perderte Jamás nunca meterte Me niego a aceptar que una historia se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca meterte Me niego a aceptar que el rojo y el rojo se acabó Me niego a aceptar que el rojo se acabó Medellín que me capacice Y yo voy aστir Yo voy a aceptar que el rojo se acuerda Yo voy a aceptar